Luz de luna, guía Esa luz de luna, la luz de luna no me deja hablarte Quiero saber quién te plante Nunca le irás copio de mi corazón Luz de luna, guía mi amor Es mi pena, congelación No aún doy mi intención No es una de mi amor Pidió un secreto Es que el milagro será tan Es el milagro del amor Es el milagro del amor